Una operación especial en El Salvador, Centroamérica. Una demostración de fuerza escenificada y filmada por el gobierno. El SECOT, Centro de Contención de Terroristas, ha instalado un dispositivo de alta seguridad. 500 soldados, fuertemente armados, se preparan para recibir a un convoy de 2.000 prisioneros ultra peligrosos. Estos hombres son miembros de bandas conocidas como Maras en El Salvador. Asesinatos, agresiones sexuales, chantaje. Estos grupos delictivos han sembrado el caos en el país durante más de 20 años. Desnudos hasta la cintura, en calzoncillos, con las manos atadas. Todo el espectáculo está diseñado para humillarlos. La nueva prisión a la que llegan fue diseñada especialmente para ellos. SECOT es la mayor prisión de América. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tápese, tápese, tápese! ¡Tápese, tápese! Con estas imágenes, las autoridades de El Salvador demuestran al país y al mundo que libran una guerra a gran escala contra estas bandas. Pretenden encerrarlos en celdas comunes con capacidad para 80 personas. A partir de ahora vivirán encerrados, sin poder recibir visitas. El Salvador, en Centroamérica, es un pequeño país de 6 millones de habitantes aproximadamente del tamaño de Bretaña. Durante 20 años ha sido el país más peligroso del mundo. 3.000 homicidios al año. 30 veces más que en Francia en términos per cápita. El Salvador haya vivido los tres días con mayor luto de los últimos años. Esto tras una ola de crímenes que dejó a su paso 87 muertes a nivel nacional. Secuestro, asesinato, chantaje. No, no anda a jugar, no se siente como que le falta algo. Las bandas se han apoderado del país, matándose entre ellas y aterrorizando a sus ciudadanos. Pero el primero de junio de 2019, el destino de El Salvador cambió. Nayib Bukele, de 37 años, es elegido presidente de la República. Lo primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios y del pueblo. Este antiguo ejecutivo y empresario declaró la guerra a las bandas. Podemos acabar con ese cáncer. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No le digo como pensan. Para la rata, por supuesto. El presidente libra una guerra implacable contra ellos, dándoles caza por todo el país. Como resultado, la población reclusa se ha triplicado en cuatro años. Se ha construido un centro penitenciario especial, el SECOT, la mayor prisión de América Latina. Tenemos seguridad, tenemos seguridad arriba, en el área de Pasarela, donde tenemos un control visual. En las calles, la población empieza a recuperarse. No bajan y hay, pero tienen miedo a salir. Para demostrar que su país ha cambiado, el presidente Bukele acaba de organizar e incluso financiar el certamen de Miss Universo. Hola a todos. Estoy por acá en el lago Coatepec. Y vean qué bonito que es. Pero algunas personas están alzando la voz. Las ONG condenan las estrictas condiciones de las cárceles. Vamos a ver a nuestra familia, a nuestros hermanos compañeros que tienen más de 10 años. Y los arrestos arbitrarios. Yo te lo voy a explicar, que está abusando, porque yo no sé. Las colonias, si no que se habían ido a huir. Y para cubrir la CUP. Una investigación. ¿Te gusta? En uno de los países más opresivos del mundo. ¿Está ganando el presidente Bukele su guerra contra las bandas? ¿Es realmente la megaprisión SECOD un elemento disuasorio contra la delincuencia? Para averiguarlo, visitamos esta prisión. El SECOD está situado en una sola altamente vigilada, a una hora de San Salvador, la capital. El acceso no es fácil. El primer control de carretera, vigilado por funcionarios de prisiones, está a 3 kilómetros. Hola, buenas tardes. ¿Pasaporte? Sí. Sí. Señor, ¿el teléfono se cortó aquí o no? Sí, se corta la señal. Bienvenido, posen. Gracias. De hecho, 200 metros más adelante, al acercarse al SECOD. Lo voy a ejecutar. Los inhibidores impiden cualquier comunicación telefónica en un radio de 2 kilómetros alrededor de la prisión. El objetivo es impedir que los miembros de las bandas ordenen asesinatos desde sus celdas. Frente a nosotros, un recinto de hormigón armado de 11 metros de altura, capaz de resistir el ataque de un tanque. Equipado con 19 torres de vigilancia, guardias con fusiles de asalto y una alambrada eléctrica de 15.000 voltios. Una maravilla tecnológica, motivo de orgullo para el presidente Bukele. El gobierno decidió montar una sofisticada operación de comunicación. Solo cinco equipos de televisión en el mundo fueron autorizados a filmar uno de cada continente. China. China. Es una agencia de noticias china. ¿De Chile? ¿De Chile? Sí. ¿Vosotros de Chile? Sí, de Chile. También viajaron algunos periodistas australianos. Somos el único equipo de rodaje europeo acreditado. Es el propio director quien hace de guía. Continuamos entonces. Empezamos ya a ingresar a todo lo que es el componente de los diferentes módulos. Aquí están encerrados 12.000 miembros de las maras. Nuestra visita comienza en uno de los ocho pabellones de la prisión, especialmente reservado para los líderes de las bandas, los individuos más peligrosos. Quítense la camisa, por favor. Quiero ver de las tres facciones aquí en frente. ¿Qué pandilla eres tú? M.S. M.S. ¿Qué dime? Solo letras, pero ellos están los 18. ¿Están los 18? Ellos representan su pandilla. El 18, el 18 revolucionario del 18 sureño. La M.S. es Mara Salvatrucha. ¿Dónde está la camisa? Barrio 18 y M.S. 13. Las dos bandas rivales que solían masacrarse mutuamente por el control del país se ven ahora obligadas a convivir. ¿Tienes miedo de la organización aquí o cómo se dice? No, es el sistema de seguridad que nosotros tenemos, con el que nosotros contamos. Tenemos seguridad arriba, en el área de pasarela, donde tenemos un control visual las 24 horas del día. Hay un agente de seguridad por módulo de celda. Son unos 40 guardias por ala. Las condiciones en las celdas son duras. Las camas son literas metálicas, sin colchones ni mantas. Para lavarse, los presos tienen que conformarse con dos bañeras de cemento llenas de agua. Ya tienen lo necesario para los conceptos básicos. Y a los costados de las filas hay un sanitario también. Un solo aseo para 80 personas. Y no hay lugar para la rebelión. El primer prisionero que cause problemas es enviado a aislamiento. Una celda de 3 metros por 2 metros, aún más estrecha. Aquí está más en una celda de castigo. Puedes observar una plancha de cemento, una pila, y al otro lado está un sanitario. La única fuente de luz es una pequeña ventana en el techo. Los presos menos cooperativos pueden pasar hasta 15 días en esta celda. Acá es donde se asemaran que haya una agresión entre internos o contra de algún personal penitenciario. Y para contener la más mínima rebelión, ¡en Huarca! Los guardias están en constante entrenamiento. y el alcaide se ha preparado para cualquier cosa que pudiera suceder si sucediese una rebelión. El búnker ahorita. Es un área de almacén donde tenemos nosotros nuestro armamento y equipo de intendencia para poder intervenir en caso de sea necesario. Vamos a entrar acá. Abre el portón. Sí, vamos a entrar. La armería está equipada con fusiles de asalto de última generación. Acá ustedes pueden ver un arma letal que utiliza munición 5.56 milímetros. Este tipo de armamento nosotros lo utilizamos en el caso de que se esté generando alguna fuga que ya alguien haya intentado o haya sobrepasado. Eso tenemos acá lo que es la escopeta 12 que se puede utilizar con dos tipos de munición bala convencional o bala de goma. Lo específico para intervenir al interior es bala de goma. Pero eso no es todo. Para evitar el más mínimo incidente una red de 250 cámaras de videovigilancia capta todos los movimientos de los reclusos. Pónganle a que él quiere ver cómo manipulan el equipo. Un movimiento de router. El penal con la infraestructura a nivel creo que latinoamericano es único más con la tecnología de punta que tiene nos permite a nosotros poder desempeñar mejor nuestro trabajo. A pesar de las condiciones extremas. Fotógrafo ahorita pasen. El director trata de tranquilizarnos. Respecto a los derechos humanos acá. Claro que sí. Se le garantiza el estricto respecto a los derechos humanos a los jugadores de libertad. ¿Y la comida cuántas veces come? Ellos están recibiendo los tres tiempos de comida. Desayuno, almuerzo y cena. Vamos allá. Quiero que vean la parte de la testencia médica también. Ante nuestras cámaras los prisioneros reciben su medicación. Y cuando se les permite salir una hora de sus celdas es para cantar al unísono himnos religiosos. entonces, ¿estamos hablando? Estos son los programas generales que están enfocados en el rescate de valores a través de la parte espiritual. Eso es algo bien importante. El privado de libertad necesita algo en que creer y que mejor hacerlo a través de la práctica de la religión. Para apoyar su argumento el director ha elegido a un prisionero el único autorizado a hablar con nosotros un miembro del barrio 18 condenado a 16 años de cárcel por extorsión. Tenemos un trato muy bien, ¿verdad? Los agentes no abusan de nosotros en ningún momento. Los clínicos nos dan prioridad, los agentes cuando pasa algo pueden ver lo que son mis dedos, pues yo andaba fregado, pues yo reporté y me excedieron, ¿verdad? No vivimos sobre el poblado, no miramos nada mal el penal de seco. Este hombre, el cual no puede reprochar las condiciones de su detención, solía ser uno de los pandilleros más temibles, como demuestran sus tatuajes. Solo los líderes de las bandas los llevan en la cara. Sobre sus labios, el nombre de su clan, Sureños Locos. El tatuaje de una lágrima en su ojo indica que ha cometido asesinato. Tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿verdad? ¿Crees que es posible cambiar? Sí, podemos cambiar, sí, podemos cambiar. Somos humanos, todo ser humano tiene errores, es el único perfecto de Dios. Y más que todo a las madres, ¿verdad? Que insisten a sus hijos a que no agarren este camino. A ti puedan cambiar. Muchas gracias. La entrevista no dura más de 10 minutos. Pero en cuanto los guardias y el alcaide les dan la espalda, algunos reclusos intentan llamar nuestra atención. ¿Quieres decir algo al público? Estamos de Santa Ana, probablemente. Y su mensaje es muy diferente. Aquí hay muchas personas que no te damos ningún delito y estamos presos. No te damos cargo ni te damos nada. ¿Usted qué pone está ahí? 18 meses sin haber cometido un delito, sin haber ningún cargo, solo puede relacionar con nada y aquí estamos todavía. Tengo unos sonidos. Necesitamos ver a nuestra familia, a nuestros hijos. Hace ocho años que no vemos a la familia y unos compañeros que tienen más de 10 años. En mi caso tengo cuatro años de no poder ver a mi familia. Necesitamos esa ayuda. Vámonos. El alcalde está enfadado. Es inaceptable que manchen la reputación de su prisión. El SECOT está lejos de su máxima capacidad. Tiene espacio para 28 mil pandilleros más. Pero el presidente Bukele no se conforma con encarcelar a los miembros de estas bandas. También los persigue hasta la muerte. En las afueras de San Salvador, en el cementerio de Santa Tecla. Descansan los miembros de la Mara Salvatrucha, la banda más poderosa del país. Las letras EMS, emblema de su organización, están grabadas con orgullo en unas 60 lápidas. y hoy el gobierno ha dado la orden de llevar a cabo una demolición. La destrucción sistemática de todas las tumbas de las maras. Se trata de un hecho inédito en la historia del país. La misión es realizada por estos hombres vestidos de amarillo. La mayoría es miembros de las bandas. Su objetivo, eliminar cualquier indicio de las maras. Y evitar que el cementerio se convierta en un santuario para los que aún quedan libres. La escena se graba por cámaras del gobierno. Entrevistamos al encargado del cementerio, Francisco. Esta es otra de ellos que se demolió. Aquí se ve la misma cerámica. Para él, la destrucción de estas tumbas será absolutamente esencial. pero realmente si hablamos de la parte legal, pues no hay nada ilegal porque no se han exhumado los cuerpos, sino que la demolición de cualquier cosa que sea alusiva a las pandillas. Desde entonces, las familias de las bandas no tienen dónde reunirse. Buenos días, madrecitas. Andan visitando. ¿Cuál de ustedes es? Y ya fueron a la administración a ver qué le hagan. Las dos mujeres no tardan en darse cuenta de que las tumbas de las maras han sido destruidas y empiezan a asustarse. ¿Cuál es su familia aquí, señora? No dicen nada más y abandonan el cemeterio a toda prisa. Pero Francisco no se deja engañar. Si usted fue un poco acucioso, la señora que andaba de negro cuando le hice las preguntas no quiso dar la cara, se puso nerviosa y ese es el tema de las personas que tienen algo que ver con ellos. Ya se pusieron un poco esquivas porque saben que en el régimen en que estamos no es bueno. Estas mujeres podrían ser identificadas y detenidas por la policía. Pero Francisco no siente pena por ellas ni por sus seres queridos. Podría ser extremo, pero para nosotros que sufrimos, créanme que no es extremo porque extremo sería ver a tu hijo que no puede salir a la calle por ser amenazado, lo pueden matar, a familiares que han matado por que pasó la calle donde no era. Con el hecho de que no haya ninguna alusión, ya sea dibujo o lo que sea, es un paso que vamos adelante nosotros como sociedad. se estima que 20.000 pandilleros siguen libres, por lo que las autoridades no bajan la guardia. La policía los persigue sin tregua. En Sollapango, la segunda ciudad más grande de El Salvador, es el segundo bastión de la banda Barrio 18. Esta mañana, 4.000 soldados y policías rodean la zona. Su objetivo, capturar a los últimos pandilleros que se esconden entre los lugareños. Ningún vehículo puede entrar o salir de la ciudad sin ser controlado. Buenas tardes. Ándale, le da un carnet a ustedes. Si gusta, me presta a ustedes el carnet y me presta el carnet los que van aquí arriba. Pero la policía no solo registra los vehículos, también registra todas las casas. Durante años, las bandas han amenazado con matar a los residentes que no accedan a dejarles ocupar sus casas. Y algunos pandilleros aún viven allí. no hay nada que reportar sobre esta casa. militares. Gracias, cuídese. La policía también controla a los transeúntes. Piden a la gente que se levante la camiseta. Porque están a la casa de tatuajes, el sistema de identificación de los maras. Todos los transeúntes deben explicar sus tatuajes. ya sea el nombre de alguien cercano o solo un diseño decorativo. A este hombre no lo interrogan. Pero a este, cubierto de evidentes tatuajes de bandas, se lo llevan rápidamente. Desde que Nayib Bukele asumió el cargo hace cuatro años, la policía ha arrestado a más de 75 mil pandilleros. Estas detenciones fueron difundidas en las redes sociales del presidente. El principal responsable de estas políticas es Gustavo Villatorro, la mano derecha del presidente y ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Aceptó reunirse con nosotros vistiendo su uniforme militar, expresando su respaldo a la guerra contra las maras que ha liderado durante los últimos dos años. Estamos luchando contra una organización terrorista que implementó en este país por más de 20 años y lo vamos a destruir hasta el último. Allá por el 2015 que ocupamos el deshonroso primer lugar como país más violento del mundo con un registro de más de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado ya cerramos con 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes como un efecto directo de los nueve meses de régimen de excepción. ¿Cuándo va terminar el régimen de excepción hasta que capturemos al último miembro de esas organizaciones terroristas en suelo patrio? En su despacho el ministro tiene un arma imparable contra las maras. Y sabemos el significado de cada uno de ellos. Aquí está la pertenencia a la estructura terrorista MS y aquí está la identificación de a qué clica pertenece. No puede venir alguien y decir yo tengo tatuaje artístico no son nuestros objetivos que nosotros sabemos muy bien quiénes son nuestros objetivos. Debido a la presión del gobierno, 20.000 pandilleros ya han abandonado el país. Encontramos a uno de estos fugitivos en las afueras de Ciudad de México a 2.000 kilómetros de El Salvador. Un antiguo sicario que ahora vive aquí lejos de su tierra natal. Vive en una pequeña casa con su pareja que es mexicana y está embarazada de 8 meses. El hombre accedió a reunirse con nosotros pero desea mantener el anonimato. Le llamaremos Carlos. Me siento contento, feliz porque vamos a conocer un nuevo hijo que Dios lo ha bendecido con ella. Empezar de nuevo una nueva vida y formar parte de una familia eso es lo más importante. Durante 30 años Carlos fue miembro de la Mara Salvatrucha a la que se unió con tan solo 13 años. Era conocido como un soldado. Cumplía órdenes de los líderes de la banda y estaba involucrado en actos de violencia y extorsión. En el mundo de nosotros a uno si no no anda tu arma en tu cintura uno se siente como que te falta algo pues más que todo los conflictos que se daban eran así entre pandillas rivales pues yo podría ser que te causara a ti hasta la muerte pues para poder sobrevivir matar ahí se tuvimos un enfrentamiento con con los enemigos pues con son como llamamos nosotros pues son fierros que se les saca punta y ya con eso tú puedes lesionar a otra persona me los estoy quitando Carlos sobrevivió milagrosamente tras siete días entre la vida y la muerte salió adelante y reanudó inmediatamente su papel en la banda comenzamos a poner lo que era el negocio de la droga por mes estoy hablando aproximadamente unos 15 mil y con el paso del tiempo surgieron los que pues ya eran las extorsiones pero si se recogía 60 70 mil por decirlo así puede ser que hasta de quitarle la vida no obstante acabó siendo detenido por la policía y pasó 16 años en prisión donde se tatuó todo el cuerpo el tatuarse es un símbolo de orgullo y al mismo tiempo también que la gente sintiera que uno tenía que hacerse respetar el cuerpo MS-13 el día que yo muera pues voy a morir y con mis ojos cerrados y se va a ver lo que yo un día fui pero hoy en día tener estos tatuajes se ha convertido en algo peligroso son el símbolo de pertenencia a una banda si los policías mexicanos los descubren podrían enviarlo de vuelta a El Salvador así que Carlos está obsesionado con una cosa eliminarlos ya ha tenido 11 citas cada vez acude a una clínica diferente para evitar ser identificado es la primera vez que viene a ver a María Carlos se arrepiente de haberse tatuado sobre todo la cara tu cara es lo que te identifica en la sociedad y pues por andar yo así te tendían a discriminarme ¿cómo hacían la tinta para el tatuaje? ya veníamos recogíamos unas 10 de esas y hacíamos y quemábamos una por una y ya le mezclábamos lo que era champú de baño y ahí se formaba esta tinta ¿y para la aguja que usaban? la aguja usábamos la cuerda número 2 de una guitarra ¿estás listo? ¿en la tortura? sí ¿es cierto? vamos a resolver sí cómodo ok vamos a aprender amoricia porque si estaba bautizada algo nervioso María utiliza María utiliza un láser para borrar los restos de tinta uno por uno un procedimiento muy doloroso especialmente en la cara una zona llena de terminaciones nerviosas no no este dolor es indescriptible donde te va pasando el láser te va como ardiendo pues trata de una manera de no pasar mucho en el dolor porque si no pues o sea no resisto claro vale la pena el tratamiento durará una hora y media vale voy a ir con la barbilla sí casi dos mil quinientas descargas láser en total un récord para María el tatuaje promedio como uno así chiquito pues igual alrededor de unos cien ciento cincuenta pero Carlos tiene prisa por quitarse los tatuajes aunque tenga que soportar el dolor sí aquí se le reclamó bastante pero se comportó como todo un guerrero me arde un poco y me duele pero pero sí me siento feliz contento por el trabajo que ella ha desarrollado el antiguo pandillero agradece el trabajo de María pero también su discreción esta sesión podría haberle costado la libertad y no llamar a la policía yo llego a su clínica y usted es consciente de hacerme el trabajo ay Dios pues en verdad te juro que te lo digo desde el fondo de mi corazón me da mucho gusto poderte pues podido haber puesto un granito de arena muchas gracias Carlos aún tiene que soportar media docena de sesiones para quitarse los tatuajes después después espera volver a su país para llevar una vida normal lejos de las bandas de vuelta a El Salvador desde que Nayib Bukele llegó al poder se ha reestablecido la paz en el país como aquí en Las Cañas un barrio de clase media a las afueras de la capital aquí como en todas partes las bandas dominaban el territorio por mucho tiempo este patio de recreo permaneció vacío aquí las bandas sembraban el terror tanto que los niños ya no se atrevían a ir a la escuela vamos a dar la clase del teorema de Pitágoras ¿quién es Pitágoras? hola list don Pedro de 60 años es profesor desde hace unos 20 años esta clase de matemáticas era inimaginable hace solo dos años el estudiantado bajó tanto que aquí solo teníamos 3 o 5 estudiantes para la situación social nadie y repito nadie va a exponer a su hijo o lo va a mandar a una a una escuela o a un colegio donde su integridad física esté en peligro pues aquí hubo una deserción de casa porque eso sucedía como si faltó un pasito aquí todos los alumnos han sufrido violencia a causa de las maras cuando la policía llegaba a la Polonia los grupos de bandilleros como que huían entonces ellos agarraban para cualquier pasaje y si nosotros estábamos jugando ahí iba a ser muy peligroso cualquier balacera empezó la balacera mi mamá lo que hizo fue taparme a mí para que no no me diera ningún tiro a mí su escuela estaba en el centro de una guerra territorial nos vemos mañana a la misma hora en esta zona las bandas se disputaban cada calle luchando con pistolas y cuchillos de media se cometían tres asesinatos al mes cada uno cada uno de ellos tenía una porción de la colonia en su dominio ahorita nos acercamos al límite imaginario les digo límite imaginario porque no hay una franja este pasaje del cual servía como frontera una frontera que dividía el barrio en dos a la izquierda el territorio del barrio 18 a la derecha el de la Mara Salvatrucha estar el límite significaba atentar contra la vida o sea podrían morir hay ciertos lugares que todavía se reconocen o por lo menos dan indicios de la problemática que pasamos el pacto de evad que ahí están pero son hechos palpables de que la situación en la colonia era crítica en esta guerra despiadada algunos de los residentes han pagado un alto precio hace unos meses Rafaela de 62 años perdió a su sobrino Miguel asesinado por unos pandilleros que intentaban robarle el auto mi sobrino pero era mi hijo de crianza un día salían a las 6 de la mañana hasta ahora no lo olviden eso como al menos lo hallaron hallaron ya pues en decomposición y lo hallaron por las tiernas forzadas se las habían trabado aquí y le habían quemado su calito miguel era la esperanza de la familia el único que había llegado a la universidad el estado de terror es tal que los tribunales han archivado el caso para la desesperación del padre de miguel me acostumbré a vivir con este dolor y a poder sin perder sin poder hacer nada y hoy me alegro por lo que está haciendo el presidente a implementar las políticas de seguridad mi hijo estaría vivo para el joven estudiante y su familia es demasiado tarde pero para los que escaparon de las bandas los tiempos están cambiando vuelven a organizarse partidos de fútbol en barrios antes controlados por las maras en las gradas niños y familiares escenas de alegría inimaginables hace tan solo unos meses para mantener los partidos de fútbol las autoridades no continúan con su actividad y siguen cazando hasta el último pandillero en soyapango la policía sigue patrullando incluso se ha llamado a una unidad de élite para que los refuerce y hoy tienen un objetivo muy concreto una mujer sospechosa de trabajar para las bandas según los servicios de inteligencia está vinculada a la mara salvatrucha una operación peligrosa para estos soldados cuando en realidad están decididos a morir como dicen se defienden y ellos no van a dejar que uno los capture entonces ya sea que nos disparen y salen corriendo o ya sea que disparen y ahí queda ya varios ya ni sabemos cuántas ya desde que se declaró el estado de excepción hace dos años las brigadas de intervención tienen plena jurisdicción ni siquiera necesitan una orden judicial para detener a un sospechoso esta es la mujer que están buscando una de las maestras del pueblo la policía ya no está obligada a explicar las verdaderas razones de su detención en el salvador esto es todo lo que se necesita para detener a un sospechoso solamente la identidad la dirección y el cargo la profesora es trasladada a la comisaría de policía local pero una vez allí su detención da un giro inesperado un agente de policía nos pide que dejemos de grabar uno de los agentes detectó incoherencias en el expediente de la sospechosa comentario pero hay otro error en el informe pero el policía tiene sus dudas no quiere cometer un error judicial así que insiste había al menos dos errores en el expediente pero la profesora fue detenida de todos modos para ser presentada a los investigadores su hermana que acaba de llegar a la comisaría está conmocionada culpable o no la profesora podría pasar hasta dos años en prisión el máximo plazo legal en el salvador aquí las detenciones preceden a las investigaciones un procedimiento ha sido denunciado por un hombre valiente marvin agente de policía con casi 20 años de servicio ahora denuncia estas detenciones arbitrarias según él estas se deben a cuotas impuestas por el gobierno que exigía mil arrestos diarios en todo el país marvin nos muestra un documento exclusivo nosotros podemos ver acá este cuadro aquí tenemos delegación san salvador con 40 detenidos por día san marcos con 20 la delegación de soyapango con 40 es mucho porque total 175 para motivar a sus tropas las autoridades recurren al chantaje si no se cumplen los objetivos los policías no podrían ir a casa a ver a sus familias así que acaban deteniendo a cualquiera muchos de esos no eran de pandillas porque llegó un momento que los pandilleros no estaban en la calle bueno nosotros vemos acá a jóvenes que están trabajando aquí ustedes pueden ver un joven que está preparando ahí un pan pues venía la patrulla lo intervenía él se lo llevaban para la delegación y allá le decían que iba a quedar detenido con el régimen Marvin dimitió hace tres años asqueado por estas prácticas se afilió a un sindicato que denuncia los excesos de la policía el deseo de que la policía actúe de manera correcta respetando las normas respetando la constitución respetando los derechos humanos y que los inocentes no sufran corremos un riesgo sumamente alto ya sufrimos nosotros bastante amenazas de muerte por parte de personas que son afines al gobierno pero esta política de detenciones a toda costa lleva a la policía a cometer errores aún ahora al oeste de san salvador se encuentra la pequeña ciudad de quesaltepeque comer señoritas aquí vive maribel con sus tres hijos espagueti y arroz frito está rico se gusta hace 18 meses la tragedia golpeó a la familia jorge el hijo mayor ingresó en prisión este es el libro que mi hijo había comprado yo les quiero enseñar ese día que yo fui la madre más orgullosa del mundo fue el día que él se graduó la primera vez de inglés es difícil ver esta fotografía sepa lo que me están haciendo mientras estudiaba jorge trabajaba como obrero para alimentar a la familia lo detuvieron cuando volvía del trabajo a mi se me hizo mil pedazos mi corazón pero no lloré frente de él yo sabía por favor hijo solo sea valiente porque su mamá va a mover el cielo y la tierra por sacarlo de ahí mami quiere frijoles las autoridades sospecharon que jorge formaba parte de una banda ninguna prueba yo tengo bien claro que a mi hijo se lo llevaron por hacer números el hombre de ahí de la delegación imagino que su jefe su director o algo así le dijo uno más necesito que era para cumplir la cuota de ese día entonces y lastimosamente ese uno más fue mi hijo desde su detención la familia sigue muy afectada antes de la detención de su hijo maribel maribel regentaba una tienda de comestibles desde entonces ha vendido todo para intentar sacarlo de la cárcel todas las tardes viaja al centro de detención de san salvador de san salvador a una hora en auto alrededor de 20 detenidos son liberados cada día a las 8 pm se une a otras familias que como ella esperan la liberación de sus seres queridos la seguimos con una cámara discreta han llegado ya no cuántos van a liberar esta noche no lo sé normalmente suelen ser 13 de ellos así es cada vez maribel alberga la esperanza de volver a ver a su hijo algunos prisioneros son liberados la mayoría son hombres al final de su condena o detenidos sin pruebas ten cuidado papá me dieron una paliza Dios mío papá me duelen las piernas me duelen mucho te llevaremos al hospital son unos salvajes es muy duro verlos partir en este estado un policía sale de la comisaría y menciona los nombres de los otros hombres que están a punto de ser liberados en total 15 serán liberados esta noche pero ninguno es el hijo de maribel maribel regresará a casa sola convencida de la inocencia de su hijo el joven podría enfrentar dos años de cárcel injustamente y no es el único en esta situación desde hace varios meses las ONG han estado alertando sobre miles de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos en el salvador en abril de 2022 la directora para América de Amnistía Internacional lanzó una alerta en una carta al presidente Bukele las violaciones de los derechos humanos no resolverán la violencia solo empeorarán en una mala situación preguntamos al ministro de justicia al respecto y asume la responsabilidad de posibles errores judiciales ¿alguien dice es inocente? ¿alguien dice ni tú ni yo podemos decir que alguien es inocente en un sistema de justicia ninguna policía del mundo captura solo a culpables y si el trabajo que estamos haciendo tiene la capacidad de transformar y devolverle la esperanza a todo un pueblo vale la pena vale la pena pues lo vamos a seguir haciendo según el ministro las personas inocentes encarceladas son el precio a pagar por acabar con la violencia que afecta al país para mostrar al mundo que el salvador ha cambiado el presidente está trabajando en mejorar su imagen aunque esto tiene un costo 16 concursantes de Miss Universo incluyendo a Miss Vietnam Miss El Salvador Miss Bulgaria Miss Egipto y Miss Nicaragua han llegado de distintas partes del mundo para competir en este evento una oportunidad de oro para El Salvador el certamen retransmitido en 66 países atrae a 500 millones de teleespectadores así que el gobierno está haciendo todo lo posible y ha invertido 100 millones de dólares en el evento para esta sesión fotográfica que dará la vuelta al mundo un hotel de lujo en un lugar increíble el lago Coatepeque reconocido como uno de los más bellos del mundo en el corazón de un volcán un pequeño paraíso que las concursantes se apresuraron a compartir con sus miles de seguidores hola a todos estoy por acá en el lago Coatepeque y vean que bonito que es en pocos días las concursantes se convierten en las mejores embajadoras de El Salvador promocionando promocionando sus productos me siento muy segura es el país más seguro en Latinoamérica y por eso estaba muy entusiasmada de venir y ver con mis propios ojos qué tan seguro es yo me siento muy segura aquí el gobierno ha hecho un trabajo fantástico y realmente lo respeto por haber conseguido cambiar hasta tal punto la situación de El Salvador es un trabajo bien hecho una exitosa operación de marketing tal vez estas imágenes paradisíacas conviertan a El Salvador en el nuevo destino de moda en América Latina al menos es lo que espera Manolo el propietario de este hotel de lujo podamos hacer una exposición super grande a nivel mundial yo creo que con este tipo de eventos podemos llegar a competir con cualquier destino todo está saliendo perfecto gracias a Dios al día siguiente la elección de Miss Universo se celebró en este flamante estadio 450 periodistas de todo el mundo acudieron en masa a cubrir el acontecimiento tratando de reducir el peligro se ha dispuesto un enorme dispositivo de seguridad casi 700 policías y otros muchos soldados porque la visibilidad mundial del acontecimiento no solo interesa al gobierno a menos de 2 kilómetros tuvo lugar un desfile completamente diferente cerca de mil personas se han reunido se dirigen al estadio para alertar al mundo de las detenciones injustas injustas entre los manifestantes se encontraba Maribel que también había acudido para exigir la liberación de su hijo no nos ha dejado otra opción porque las instituciones que deberían ayudarnos no nos escuchan entonces queremos que los medios internacionales conozcan la verdadera realidad que el salvadoreño pobre que el salvadoreño de a pie está viviendo es una verdadera tortura pero a menos de 300 metros del estadio se encuentran con los antidisturbios equipados con dos vehículos blindados los manifestantes se ven obligados a detenerse aquí la prensa internacional no escuchará su enfado 18 meses de levantarme pidiéndole a Dios que este sea el día ver a mi hijo sé que un día vamos a ser escuchados en el estadio la fiesta continúa y nadie tiene ni idea de la lucha a la que se enfrentan estas familias esta noche la corona fue para Miss Nicaragua pero el verdadero ganador un aplauso para el presidente Bukele es el Nayib Bukele da clausura a la ceremonia ante casi 500 millones de telespectadores de todo el mundo el salvador el salvador ha cambiado para siempre y esta noche lo volvemos a demostrar bienvenidos al renacimiento de nuestro país bienvenidos a el salvador el 9 de febrero de 2024 Nayib Bukele fue oficialmente reelegido para gobernar el país durante 5 años más de 2024 a la a la de 2024 a la íbola Gracias.